Es Jesucristo la fuente donde se lava toda mi alma Él ha borrado el pecado, lo ha sepultado como la muerte porque siempre vive su voz nos llama para salvarnos porque siempre vive su voz nos llama para salvarnos Gracias te damos Padre que tú eres la fuente Señor y al amado mi pecado mi Cristo Aleluya Señor ya tengo vida comparada por eso digo glorificadle Él ha borrado mi pecado lo ha sepultado lo ha sepultado como la muerte porque siempre vive su voz nos llama para salvarnos para salvarnos para salvarnos Música 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 Música